Bueno, 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 lo oigo pero muy lejos, bueno, bueno, buenos días, muy buenos días señor Héctor, ¿quién habla? Señor Saturnino Ramírez de Cuernavaca, Morelos, adelante Cuernavaca, gracias señor, pues nada más para felicitar su programa y mandar una felicitación a todos sus invitados que tiene ahí, y mi madre es aficionada a su programa y quisiéramos que le dedicara una canción con el señor Abel, Puño de Tierra, por favor. Con todo gusto. Muy amable señor, le agradezco. Para servirle. Abel. A ver si puedo. Dice que sí. Y aquí lo tenemos ya. Cumpliendo como nos vamos, hasta Cuernavaca, Morelos. Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada. Pa' mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, y yo sé que la vida es corta, y sé que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. El día que yo me muera, no me muera, no me muera, no me muera. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. Y César Castro, su acordeón, el puño de tierra, dedicado a César. Fue a César. Fue a César. No, de César. De César a su novia, Esmeralda. No. Esa fue de canción mixteca. Esa fue la anterior. Es Saturnino. Es Saturnino. Es Saturnino. Ay, mamá, si es cierto, para su mamá, que nos escucha. Son... Las 10. Las 10. Todavía no. No, falta. Para las 10, falta. Ay, Dios, yo creí que ya eran las 10. No, 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 no. Se confunde uno de fecha, de hora, de año, de pareja, eso, eso, ¿cómo le hace uno? Gracias.